pero ahora, ya te mandaba porca ya ahora muere válgame todas las que hay aquí mira a ver ahora murió estoy cogiendo el cimán que hace meses, meses ya me acuerdo que se me ahumaron se ahumaron las gafas ajá mira la que está ahí no yo lo vi bien lejos por allá si lo que pasa es que mira que ya se vieron el palito mirala ahí se cayó